Hoy vamos a hacer unos cisnes con hojaldre y crema de cacao que están buenísimos. Para hacerlo solo necesitamos masa de hojaldre, nosotros hemos usado rectangular. También necesitaremos crema de cacao, podemos rellenarlos también de salado, de jamón y queso si queremos, un huevo y una taza o un cortador de círculo. Como no tenemos cortador de círculo hemos usado una taza y empezamos espolvoreando la taza de harina para que no se pegue al hojaldre y con la taza vamos a hacer círculos. Bueno, pues hacemos círculos, a nosotros con una masa de hojaldre cuadrada nos da para 6, luego podríamos extender lo que sobra y hacer alguno más. Una vez hechos los círculos quitamos la masa de hojaldre sobrante. Sobre los círculos vamos a poner la crema de cacao, pondremos solo en una mitad, en la mitad de abajo y no es necesario poner mucha cantidad. Ahora lo que hacemos es doblar por la mitad nuestro círculo como si fueran empanadillas. Con un cuchillo afilado lo que hacemos es cortar, veis, desde la mitad que está doblada hacia un lado sin llegar al extremo. Pues cortamos y doblamos hacia arriba, va a ser el cuello y la cabeza del cisne. También cortamos dos cortes más laterales que serán un poco como las alas del cisne. Voy a hacer otra vez los cortes para que veáis cómo se hacen de nuevo. Ahora con algo que tengamos de punta hago unos agujeritos en la parte de la cabeza para que no se me suba demasiado el hojaldre, para que quede más planito. Solo lo hago en la parte del cuello y la cabeza. Bato un huevo que voy a utilizar para poner encima del hojaldre y que dé un poco de brillo. Para ponerlo en el hojaldre lo que hago es coger una servilleta, lo doblo, la unto en mi huevo y voy extendiéndolo encima de mis cisnes. Bueno, ahora meto al horno durante el tiempo y la temperatura que indique el fabricante del hojaldre. Más o menos son unos 160 grados 10 minutos. Lo pongo arriba y abajo para que el hojaldre se haga también por abajo. Y una vez que va pasando el tiempo el hojaldre empieza a subir. ¿Cuándo sé que está de verdad hecho también por abajo? Pues cuando lo muevo y se despegan de mi papel de horno, ¿veis? Pues ya están. Lo saco, dejo que enfríe y ahora lo puedo presentar en posición hacia arriba o tumbaos. Como más os guste decir que quedan muy ricos. Pues nada, si os ha gustado este videotutorial darle a me gusta y si no estáis suscritos suscribiros a nuestro canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!